Derechamente esto se puede titular como niños salvados de milagro, o como usted dice Felipe, que burlaron la muerte. Exactamente, tenemos una nota y después nos vamos con todos los videos, recomendamos discreción de alto impacto a las imágenes. Póngale plato. Impacto ha causado un video que circula por internet en el que se ve como un bebé cae de un auto y salva de milagro de ser arrollado por dos camiones. ¡Suscríbete al canal! Impactantes imágenes que demuestran la poca seguridad que tienen algunos autos para transportar niños pequeños. Pero este bebé no ha sido el único que salvó de milagro. Mira a este otro niño, aunque un poco más grande que el anterior, cae de una moto. Pese a que iba con su casco y en el asiento trasero, con este accidente quedó de manifiesto la peligrosidad de que los niños anden en moto. Y una situación muy parecida al bebé que cae, es este menor que cae de un vehículo en movimiento. La puerta se abrió probablemente porque no tenía el seguro de niños bien puesto. Lo mismo que este otro joven que en una curva ve cómo se abre la puerta trasera y cae a la calle. Y de pura suerte el niño no fue atropellado. Eso sí, tuvo que detenerse para ponerse su zapato. Y esta imagen sí que impacta, porque en esta ocasión no es uno, sino dos los niños que caen del auto. Increíbles situaciones que pudieron terminar mal, todo por la falta de seguridad al interior del automóvil. Y este niño también estuvo a punto de morir, pero salvó del milagro, ya que por descuido de sus padres subió por las escaleras mecánicas y mire cómo termina. Música 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 Reacción oportuna del hombre que alcanzó a agarrarlos justo cuando el menor caía de gran altura. Situación que pudo evitarse, pero que donde una vez más los padres son los responsables. Son los niños que han salvado del milagro, aquellos que rozaron la muerte, pero que quedó en evidencia que ese no era su momento. Música Impactante esa imagen de San Pablo, que es a un pelo. A un pelo, de hecho siempre se ha dicho que, oh, los niños parece hechos de goma, así como que de repente uno ve una verdadera catástrofe cuando azotan su cuerpito con el suelo, pero de repente salen completamente inmunes, así como que aquí no pasó nada, un poco espantado, como por ejemplo este, que estando con la mamá, vitrineando ahí en un centro comercial, se apoya en la baranda de una de las escaleras y cae por el hueco, se caen tres pisos. Miren, mira, trata de agarrarlo y se les va obviamente por la correa mecánica. Música Exacto, y por ahí cae por el hueco que hay, digamos, y por donde a veces uno se puede asomar en los distintos pisos. Miren la cámara impactante. Miren, mira, va cayendo, llegó a rebotar tres pisos. ¿Tú sabes lo que le pasó a este pequeño? Nada. Nada, nada. Ahora yo creo que lo que sí le pasó a la mamá viejo, un preataque cardíaco y una lección, digamos, a no descuidar, nunca más de dejarlo más allá de un metro de lejanía al pequeño. Cuando ya los niños tienen alrededor de dos años, tres años, son súper rápidos. Entonces uno tiene que estar atento todo el rato al lado de ellos y tienen una fijación y una atracción por las escaleras mecánicas impactantes. Entonces no hay que dejarlo solo. A mí realmente como que se me... Prefiero ser sobreprotectora antes de estar en una situación así. Hay una edad, digamos, donde tiene que estar quizá antes, los cinco, siete años, quizá para algunos más, donde pasan estas cosas. Se te arrancan y obviamente, miren, estamos viéndonos, es impactante como la cámara de seguridad capta y hace la secuencia de cómo pasa piso por piso. Y cuando llega al suelo, llega realmente a rebotar y toda la gente obviamente trata de asistirlo. El problema es que las escaleras mecánicas son muy atractivas para los niños. Exacto, parece un juguete. En todo, en la huincha, en la escala misma. Exacto, tiene un look así como entre resbalín, digamos, y juego mecánico. Y en un segundo, o sea, estos accidentes se producen... Fue exactamente lo que pasa. Una miraste para el otro lado y ya pasó, o sea, lamentablemente... Y la mamá que se tiró encima no hubo caso, no lo pudo agarrar ni de una pierna. Viejo, imagínate, el mensaje, digamos, válido para todas las mamás que a veces se encandila con la oferta y todo lo demás. No, de la mano con el pequeño. O sea, o que los dejan correr, pese a toda la advertencia de carteles que dicen, no suelta a los niños, que no andan transitando. Es un parque llegado muy rápido. Es un parque de versiones. Pero se afina en esas barandas transparentes también de vidrio. A veces chocan con ellas, se pierden. Pero ahí te diste cuenta, la mamá estaba a dos metros, cuando mucho, estaba con su hermana, estaba con la tía del pequeño. Y el niñito dice, no encuentra nada mejor que agarrarse, digamos, esas correas negras que van donde uno tiene el apoyo a mano. Y pasa por el lado y aunque llegaron a tomarlo al pequeño, pese a que lograron colocarle la mano encima, no hubo caso. No, y la caída impactante. Yo creo que esta imagen a la mamá le quedó grabado, pero permanentemente. Y yo creo, va a tener un cuidado de aquí en adelante. Y atención, ¿qué me dicen del siguiente video? Donde el pequeño, digamos, está así de haber sido atropellado por un carro, por favor. No, pero... Mira, esto es verdad. Mira, chocó. El auto baja por una escalinata. Malas escaleras. Claramente ese auto no va por ahí. Ese conductor, ese conductor iba, se equivoca, no es verdad. No pasa por donde debió haber pasado. Perdió el control del automóvil. Y por eso es que cae en ese lugar donde, obviamente, ahí no tiene por qué haber un automóvil. Exactamente. Claro. Pero, obviamente, estaba... Mira, ahí está la imagen. Pero, mira, atención. Mira, 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 el pequeño. Estaba, pero al lado. Viejo, pero quedó pegadito al lado. A ver, hay que entender que ya este auto estaba fuera de control. Vale decir, si lo hubiera visto, igual, digamos, a quien estaba atrás del volante, es poco y nada lo que pudiera haber hecho. Y aquí iban bajando los peldaños y mira, atención, mira, va en cámara lenta, atención, mira. Y el pequeño, pero por nada, por nada, absolutamente. Ha pasado la... No había nada que hacer. Entradas de estaciones de metro acá en Santiago, ha pasado un par de veces, automovilistas medio curados y que pierden el control en situaciones muy parecidas. Creo que yo decía, eso no va a pasar. Nunca te vas a encontrar con un auto ahí, por lo tanto, tú puedes estar preocupado, no sé, de las demás personas, de que vaya a pasar bien por la puerta, que tu niño no se te escape, pero no que un auto esté a punto de atropellarte. Exactamente, claro. No, 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 no tiene una lógica. No, no tiene... Tendría por qué haber pasado. Porque el auto, de alguna manera, logra hacer contacto con el pequeño y lo empuja, lo echa para el lado, digamos. Pero, claramente, un poco más cerca del peldaño final y lo hubiera atrapado. Lo aplasta. Claro, y queda, digamos, como se quedó chantado el automóvil ahí, por haber quedado bajo las ruedas de uno de este auto. Atención, esto le ocurrió a una pequeña de 7 años, que ella es jugando por la ventana, y atención, mira, comienza a jugar y está colgando ya. Y afortunadamente, ella dijo, uy, tengo como una sillita especial acá que se subió al aire acondicionado, que ya el peso de la pequeña pudo haber echado abajo, digamos. No, pero, obviamente, se le fue el cuerpo hacia adelante. Ella había pensado que era una especie de balcón. Exacto. Pero eso hay que ponerle mentiras. Mira, y ahí cayó, mira, y abajo, menos mal que las personas que lo vieron lo recibieron. Claro, porque duró mucho tiempo. Uy, pero mira cómo cae. Y las personas se percataron de la presencia de esa niña. Exactamente. Y mal que suerte, porque con la fuerza que cae, podría haberla podido agarrar. Ahora, esa niñita jugó varios minutos antes de que la gente, digamos, notara su presencia. Exacto. Y, increíble, no sabemos si había alguien, algún adulto más en la casa, pero, digamos, las personas a cargo de ellos ni se enteraron. Hasta el momento en que van a devolverla. Dos cosas más. Uno, si es que habían adultos a cargo de ella, estaban pabeando. Y dos, ojalá que haya estado alguien a cargo de ella. Exacto. No hayan dejado sola. Hay que poner mal. Exactamente. Oye, ahora las personas, menos mal, que vieron que estaban jugando y que se cayera, era algo, digamos, que iba a ocurrir en un momento u otro. Claro. Trataron, digamos, de calcular y colocarse abajo y decir que también puede ser peligroso porque te cae en la cabeza, digamos, se puede fracturar algo, o tú no la recibes bien, pueden ser dos. Finalmente, las personas dañadas en este caso. No, impactante. No, es importante. Y ella simplemente porque, ¿quién se está jugando? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que con... Le dan permiso de abrir la ventana y ella se sienta, imagínate, pensando, digamos, que tiene toda la seguridad. Sin medir el daño, claramente. Sin medir lo que podía pasar, claramente. O sea, uno no piensa que le va a pasar algo, piensa que está jugando. Por eso es que los adultos tienen que estar muy cerca porque los niños no miden absolutamente nada. No miden nada. Y es impresionante cómo aprenden cosas y uno no sabe. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi hija había tenido un año y de repente miró para atrás y yo le había puesto el seguro al auto para que no pudiera abrir la puerta. Y ella iba abriendo la puerta al auto feliz y abriendo el pestillo. Claro. Y tenía un año. Cosa que tú decís, no, si tiene un año, ¿cómo lo va a hacer? Y si no tuviera el seguro del niño, lo hubiera abierto. Hubiera abierto la puerta. Exacto. Y si además eso le suma que no está con un cinturón, con un alzador, viejo, sale volando por el auto en una curva. Absolutamente. Lo que pasa es que de repente uno subestima la capacidad de nuestros hijos. Así es. Y no hay que subestimarlos nunca porque aprenden de inmediato. Bueno, es tanto lo que aprenden que fíjate que este próximo video que fue tomado en China tuvieron, tuvo la gente, digamos, que agolparse y detener a este niño que iba montado en una moto de lo más campante. Mira, en una moto, ¿cómo? No. Atención, ahí está la marca, digamos. Pero mira, la madre, el que le hace es lo que toma esto. Pero mira, ningún micrero bloquea la situación como va a poder salvarlo. Y son de esta moto eléctrica de juguetitos, ¿cachai? Entonces él se siente con la libertad porque nadie le dijo. Pero mira como la gente es indiferente a la situación. Exacto, porque todos debieron parar y crear, como tú dices, como una muralla o algo así. Y mira, todos tratan de esquivarlo, digamos, pero nadie, digamos, se detiene para ayudarlo. Ahora eso es como la intersección de la Alameda con Vicuña Maquina. O sea, una cantidad de autos y de micros. Claramente, digamos, cruzó donde hay una alta cantidad de tráfico. Dos buses, un auto. Y obviamente, los buses, digamos, no podían verlos, dado que es tan pequeño, que la altura, digamos, no permite que alguien a veces se percate en este pequeño que está en su auto de juguete. Y además contra el tránsito. Contra el tránsito, todo lo demás. ¿Dónde están los papás? Una vez más, la pregunta del millón, ¿dónde están los padres de aquel entonces? Porque en una de esas, claro, los papás también, como dice la Julita, uno tiene que estar, pero atento, cada segundo, porque puede estar súper preocupado con el cabrito de la mano. Uno se confía, muchas veces. Claro, y lo soltaste un segundo y él vio que pasaba en auto, dijo, ¿por qué no puede pasar mi moto? Y se tiró. Exactamente. Los papás están siendo explotados en este momento. Bueno, finalmente los policías, que fueron advertidos por las cámaras de seguridad y la gente que empezó a llevar a cabo un festival de bocinazos, logran tomarlo y lo van a dejar a los papás que a esa altura estaban a dos cuadras de distancia. ¡No!